El alcalde provincial Fidel Carita pedirá la intervención del Ministerio de Cultura ante la amenaza de restos arqueológicos ubicados en la zona donde la minera Minsur realiza trabajos para su proyecto Pucamarca. Carita, que primero negó conocer de una visita de alcaldes al proyecto minero programada para el 23 de mayo, terminó por aceptar que ese mismo día fue a la zona para constatar posibles amenazas al canal de Uchuzuma, que trae agua a Tacna. Lo que se encontró fue preocupante. Trabajos realizados en la zona del túnel de Guaylillas, zona que además tiene restos arqueológicos. Toda esa zona de Guaylillas que está cercana al nacimiento de Pucamarca es zona arqueológica y está llena de letreros que pueden verse con facilidad de culturas que tienen entre 8 a 10 mil años, como se señalan los propios murales. Entonces eso de alguna manera tiene que ponerse en conocimiento a sus autoridades competentes para que tomen las acciones que corresponden. Carita, que estuvo presente en las audiencias del estudio de impacto ambiental del proyecto hace varios años, dice que recién puede dar fe de la presencia de estos restos arqueológicos que no había tenido noticias hasta el momento. Dice que se pedirá la intervención inmediata de autoridades competentes, pues el daño que se podría causar tanto a la zona arqueológica como el túnel es seguro. Sabemos que el túnel Guaylillas es una zona de alta fracturación y donde pasa el canal que también presenta fallas. Entonces que se hagan trabajos de perforación y probablemente de voladura en ese sector, de hecho que va a deliquitar bastante el canal, que trae agua a la población de tango. El alcalde que prometió durante la campaña electoral realizar una consulta popular que terminaría por rechazar el proyecto minero Pucamarca, acepta que ya es tarde para esto, pues el proyecto espera iniciar sus operaciones en dos meses. Asegura que aunque la consulta fue una opción, ahora hay que aprovechar los caminos en los que ya se avanza, como el diálogo con las mineras y el Ejecutivo. De ellos en la mesa de diálogo, nos hemos justamente llevado el tema Pucamarca para que sea discutido allí. Esperamos que se pueda, porque tiene que ser entonces el argumento técnico, con argumentos técnicos los que se rebatan aquellas ideas o aquellas imposiciones que se quieren hacer. Para esto, Carita propone que cuanto antes las autoridades se pongan de acuerdo y reinicien el diálogo, lo que espera que suceda después de la llegada del presidente de la República, confirmada por el momento para el 7 de junio.